y vamos a empezar con muy buena música en vivo ellos son de Monterrey y se llaman nada más y nada menos que Héroe Público en Desvalados Buenas noches nosotros somos el Héroe Público nuestra onda es algo de plan ya sea tradicional, reggae esta canción es un instrumental y se llama Gracias esta fue irse pensando en agradecimientos a nuestros amigos, a nuestros papás gracias a Desvalados que nos dio la oportunidad de tocar aquí y... ¡Go! La cosa que me doy es que me dedica a un amigo de la banda que se acabe con los mejores que nos malan que nunca me ha dado el dinero que dio su vida con nosotros en una cruz y nos vemos en el próximo nos vemos en el próximo Se vale bailar Let's move together Here we go Let's dance it together Go! 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 Go ¡Gracias! 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 ¿Qué te pasa a ti? Me encuentro solo, me encuentro tan solo. Esta mujer a mí me enseñó a encontrar el amor, se encuentra en Dios. Esta mujer a mí me enseñó a encontrar el amor, se encuentra en Dios. ¿Qué te pasa a ti? Gracias. Muchas gracias. Esta canción se llamaba Por la Luna, pero muy desgustos. ¡Vamos! 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 Así es New York, ¡here we go! ¡Go, go, go, go! ¡Go! Yo encuentro palabras para darte las gracias por haberme dado luz A este corazón tan triste y nunca nos cansaremos de que encerren tu amor y hacer Lo que tomamos ¡Go! 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 ¡Go!